Bueno, hola equipo de verano, soy Karol y bueno, para poder defenderme solo decido que hará mucha gracia tirar en los globos a un David Fran, a un Jeremy, a Orly, a Pera, incluso a Jordi Vilaur, así que no desperdicéis mi punto por mí, ¿vale? Y iré a por ellos. Adiós.